Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño, padre, trae apuntes para la coyuntura. Lo escuchamos, don Alfredo Calcaño. Muy bien. Hoy voy a referirme a la soberanía nacional, porque el 9 de julio, día de la independencia nacional, no hubo transmisión del laberinto. Comencemos por la definición. La soberanía es la autoridad suprema del poder público. Es la capacidad real que tiene el Estado para autodeterminarse, es decir, para programar y actuar como lo determina su historia y el sentir actual de su pueblo. En los hechos, cuando un gobierno renuncia a ejercer su soberanía nacional, está sometiéndose a la voluntad de otros estados o fuerzas políticas y económicas que no responden al interés nacional argentino. El concepto acerca de la soberanía difiere entre los diferentes grupos políticos. Para los neoliberales suele ser un estorbo. Por el contrario, para los defensores del bien común, acerca el cumplimiento del proyecto de nación y brinda a los habitantes las condiciones materiales para el desarrollo de su personalidad. A través de la historia argentina, se quebrantó la soberanía nacional con la usurpación de las Islas Malvinas en 1833 y en muchos casos con el manejo extorsivo y usurero de la deuda externa desde 1824 en adelante. Fue muy fuerte la presión económica y política de los países más poderosos y de las empresas de mayor magnitud. Ya el primero de diciembre de 1885, Sarmiento escribía en la revista El Censor, cito, Por ahora la República Argentina puede en materia de deudas exclamar con orgullo Calle esparca su virtud, sus hazañas calle Roma Silencio que al mundo asoma la gran deudora del sur Nadie debe más que ella Es justicia que debe hacerse Dice Sarmiento Bueno, esta tendencia histórica Se aceleró a fines de 1919 En donde en la Argentina del neoliberalismo macrista Culminó una alarmante declinación de la soberanía Que consistió en un excesivo e innecesario endeudamiento en divisas En tratados lesivos de la soberanía Como los referidos a la protección de la inversión extranjera de la década de 1990 Pero aún, la situación se agravaría Si se aprobaran ahora los acuerdos del Mercosur Con la Unión Europea El Tratado Transpacífico Y la incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE Durante el neoliberalismo macrista Se han ejecutado actos violatorios de la soberanía nacional Como son la renuncia a la legislación nacional Y la prórroga de jurisdicción en litigios del Estado con extranjeros Así como privatizaciones y la posibilidad de pago de la deuda externa Con recursos naturales y con bienes del Estado La ley 27.249 de marzo de 2016 Que es gravísima y pasó desapercibida Prohíbe la ejecución por acreedores externos De los bienes del dominio público de la Nación Que son el mar territorial, el espacio aéreo Las calles, los ríos, etc. Que por otra parte están fuera de comercio Pero sí podrán ser ejecutados Para pago de deuda Los bienes del dominio privado del Estado Que numera el artículo 236 del Código Civil Que incluyen Petróleo, gas, litio Bienes del Estado Nacional, provincial y municipal Empresas y bancos públicos Es decir, lo que le interesa a las grandes corporaciones Pero esta ha sido también una tradición histórica A través de la historia argentina Se practicaron varias formas de quebrantar La soberanía nacional Como dije, la peor es la usurpación De territorio nacional Que la cometieron con la usurpación De las Islas Malvinas Desde 1833 hasta la actualidad La Argentina mantiene Sus reclamos permanentes Por la soberanía de nuestras islas Llegará el momento de recuperarlas Como ocurrió con China y Hong Kong Y se acercan otras colonias como Gibraltar Es inexorable que los imperios en decadencia Pierdan colonias Y así ocurrirá con las Islas Malvinas El segundo acto de dominación violatoria De la soberanía nacional Es cierto endeudamiento externo argentino En principio El primer empréstito argentino importante Data de 1824 Fue con la empresa ingresa Barin Brothers Bajo la presidencia de Rivadavia Fue también la primera Fue también la primera gran estafa nacional A escala internacional Los negociadores eran Por el gobierno argentino Félix Castro Argentino Y John Paris Robinson Inglés Quienes estaban autorizados Para cobrar El 70% de la suma pactada De un millón de libras Es decir Los papeles decían Un millón Pero bastaba con que pusieran El 70% de eso Los negociadores cerraron Por el 85% Pero le comunicaron Al gobierno argentino Que habían pactado Por el 70% Y ellos se quedaron Con la diferencia 150.000 libras esterlinas Que cobraron Félix Castro Y John Paris Robinson Además Cobraron honorarios Y financiaron Un viaje de Rivadavia A Europa En definitiva Se recibieron 552.000 libras Casi la mitad Del empréstito Pero nada se sabe De la utilización De 400.000 libras Tales son las conclusiones De Norberto Galazo En sus investigaciones Sobre el tema Pero no solo se trata De un problema histórico Como el planteado Con referencia Al primitivo préstamo De Baring Brothers En 1824 Ignoramos Que ocurrió Históricamente Con las propinas Entre comillas Tradicionales Percibidas Por los representantes Del gobierno En los créditos Externos Y en la asignación De obras públicas Que fueron Las dos grandes Fuentes históricas De corrupción En la Argentina Solo conozco Relatos personales Presumiblemente Ciertos Pero imposibles De comprobar Y la revelación Que hace Félix Luna En su libro Reportaje A la Argentina Opulenta De la designación Que hizo el presidente Roberto Ortiz Al ex presidente Agustín P. Justo Para que firmara En nombre Del gobierno argentino Un préstamo De Holanda Y percibiera Entonces La comisión Usual Que pagan En esos casos Más cerca De nosotros El endeudamiento Externo Fue el combustible Que hizo funcionar Por un término Las reformas neoliberales De 1976 A 1983 La compartibilidad Entre 1991 Y 2001 Y el programa económico Entre diciembre De 2015 Y 2019 Como consecuencia El anterior Gobierno argentino Declinó Atribuciones básicas De la soberanía Nacional En síntesis Una política De defensa De la soberanía Nacional Debería basarse En varios ejes Primero Deberían denunciarse O renegociarse Todos los tratados De promoción De inversiones Extranjeras Segundo Establecerse Un encuadre Internacional Que favorezca Que favorezca La industrialización Argentina Tercero Prohibir La renuncia A la legislación Nacional Y a la inmunidad Soberana Las prórrogas De jurisdicción Y la ejecución O venta De recursos Naturales Y bienes Del Estado Para pagar Deudas Externas E internas Se me hicieron Mis diez minutos Seguimos mañana Música 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 Gracias por ver el video.